Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estamos a domingo, eso creo Sí, así que feliz fin de semana A todo el mundo, si me notáis la voz un poco rara Es porque estoy un poco malo, la verdad me duele la garganta Me duele un poquito, no sé, estoy un poco malo De todo, sinceramente Estoy, no sé, como muy cansado y tal cual Pero bueno, vamos a ver el videito Novo Cheat Puede abrir una pared entera De un solo disparo Vamos a ver si es cierto, ya os digo yo que sí Porque lo vi ayer y digo, ¿cómo que es esto? Pues así es, amigo Así que vamos a verlo Espero que no se esté, ¿vale? ¿Sí? ¿Está grabándose bien? Perfecto No, digo, oye Estoy muy, no sé, estoy muy raro, la verdad Vale, vemos como en este caso El Smoke, creo que ha sido O el Mute Mira, mira, me cobré, me cobré Y eso con un solo disparo, eh Eso es un shit, tú What the fuck Mira eso Con la SMG, eh Es que esto lo vi ayer en el móvil Porque si les gustó el día de ayer Digo, lo vi ayer por la noche O ayer por el medio No, ¿ayer fue? Ayer, ¿por qué fue hace...? ¿Cuándo lo he visto? ¿Cuándo lo he visto hoy? Madre mía Vale, también PS Fue un poco muy equis De verdad Dice, este tío está literalmente Disparando un cuerpo muerto Lo peor que se ha salvado el Fuce ¿Sabes? Que se iba a haber suicidado Justo, mata a Ash Y luego se muere Y casi Y casi pierden Porque el Fuce Bueno, claro El Fuce se iba a suicidar Sledge, robo mi baja What? No, hombre, no A ver, robar, robar baja Entre tú y yo A ver, ¿podemos verlo? Yo creo que más bien Le salvo, ¿o no? Bueno, a ver Le salvo, le ayudo, ¿no? Para eso está... A ver, le ayudo, ¿no? O sea, tanto como robar En fin Sabes un poco que estoy, la verdad ¿Entonces que es el modo de repetición? Sí Dale fuerte, amigos Dale fuerte Por cierto, no he dicho nada Pero bueno Mañana haré un anuncio más Tranquilo y tal Tendréis abajo en la descripción Un enlace que irá Para el tema del torneo de PS4 Vale, os lo digo Hay más de 6.000 euros en premios Pero muy gordo Vale 120.000 euros ahí en premios ¡Buah! Que se ha organizado De parte de la LVP Arnemaster etc Así que lo tenéis ahí abajo El enlace, ¿vale? Para PS4 Y un mínimo de edad De 14 años, ¿vale? Tendréis el enlace abajo Le dais un buen like A ese post que vais a encontrar en Twitter En ese enlace que vais a ver Vais a tener toda la información Y nada Simplemente lo apoyáis, ¿vale? Porque digo Es el torneo más grande Que se ha hecho De Rainbow Siege En España Tal cual, ¿eh? O sea, sin ser dubios oficial Dile que es el más grande A nivel de premio A nivel ¡Bof! ¡Re párbaro! Así que lo tenéis abajo ¿Vale, gente? No sé si hay plazas limitadas A nivel de inscripciones Así que muy atentos A todo eso, ¿vale? ¡Ahí va! Tenéis ahí todo, ¿vale? O sea, tema de requisitos Y etc, etc, ¿vale? Todas esas vainas Para que ustedes lo veáis Así que ya sabéis Si tenéis... ¿Qué bien esta belleza? ¿Eso no? A ver ¡No! ¡No! ¿Cómo son tan tontos? ¿Cómo son tan tontos, tío? Y se va a caer igual Ah, no Gana la tiempo, tío Vaya tela Y pierden Que lo peor que eran 4-4 O sea, vaya tela Es Reparables Y nada Tenéis todo eso ahí En la descripción ¿Vale, gente? Te quería que haber hecho Eso Ahí te anuncio Hace unos días y tal Pero bueno De una cosa y de otra Pues al final no lo hice Pero bueno Si conocéis a jugadores Que sean muy, muy buenos Pues ya sabéis Se lo comentáis Si vosotros pues Os apuntáis con vuestro equipo 5-5 Este es el DC ¿Vale? Oh, me apita de favela Que tiempo ¿Dónde se va a poder hacer? Bueno Sí, sé que se va a poder hacer Más o menos Yo creo Bugueado No vea, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Julio y Pino Al pocete, amigo ¡Ay, va! Ah, pero en este caso El torneo este De Rainbow Six De PS4 De PS4 Soy un embajador ¿Vale? Es decir Que yo estaré Redesmitiendo los partidos Se harán estos partidos También en directo En mi canal y tal ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Y la gran final No me acuerdo cómo es Pero más de lo mismo ¿Vale? ¡Fiesta! ¡Fiesta! No, guau Esto es una locura En verdad, ¿eh? Esa en verdad Se podría ser Se podría ser También recordad Que el día Bueno, esto empieza El día 5 Creo que es el primer Primer torneo ¿Vale? El primer Clasificatorio El día 5 ¿Vale? Así que Mucha vida La verdad Mucha prisa para vosotros Mucha suerte sobre todo Recordad También que el día 12 Uy, la trampa Hola Que el día 12 Tenemos el tema Del Ubisoft Forward ¿Vale? Es decir, estaremos mostrando En directo Estaremos viendo en directo Todo lo que va a haber Nuevo de Ubisoft ¿Vale? Incluyendo seguramente El Remus X Parasite ¿Vale? Que seguramente lo pongan Ahí algo de ese estilo Incluyendo también El tema de Crossplay Crossprogression De R6 Que dijeron que le iban a decir Algo el 12 ¡Guau! Se carga 3 Pese a que estaba herido Que es lo peor, ¿eh? ¿Lo ha matado? Que falso, ¿no? Típicos tiros de De suerte ¡Guau! Lo peor Que creo que la La idea de la era Romper eso, ¿sabes? Pero es un plan Bueno, un poco de desesperado Suerte, crack Para romper eso Un segundo, ¿eh? Cero Vale, está plantando Uno para dos ¡Guau! Mira, porque justo Estaba en aquel ángulo, tío Porque se pensaba Que estaba afuera En el pasillo ¡Guau! ¡Bien y vio! ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué buena esa! Esa me ha molado, gente Tiene uno detrás ¡Ah, no! ¡Guau! Me gustó el segundo de partida, tú Bueno, gente Me encuentro, te digo Fatal físicamente, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuh! Esto es fatal De hecho, he puesto un post Antes en la sección de comunidad Y tal De aquí de YouTube ¡Guau! Y le había dicho Digo, no, no estoy Gente, me digo No sé si habrá vida y tal Porque me encuentro un poco Un poco malillo, la verdad Lo, pero que estás sordo Que te cagas Mira, ya empecé con las ediciones Esto es guapo, tío ¡Guau! ¡Bambushel! ¿Qué es bambushel? No sé muy bien qué es No sé qué es Pero entiendo que es Al que sí como Veiteado Pero de una forma más jocosa, ¿no? ¡Guau! 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 Casi ¡Guau! Este es el modo de repetición Vaya tela ¿What? ¡Uy! André que hace algo El montaña Por pegar Ah, bueno Que no estaba con el escudo Despegar No hubiera tiempo Está Tres para cuatro ¿Y qué hace el montaña Solo con el sedax, tío? Madre mía Tiene que ir Ahí va Torito casi Y deben estar los otros Dos compis suyos, tío ¡Guau! ¡Guau! La verdad es que Te digo Sigo buscando Los compis ¡Hala! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Oh, qué bueno, eh! Te digo Qué chulo, tío Hostia ¡Bited! No se ha baiteado, bro Claro que eso Quita uno de vida, ¿no? No lo recuerdo No lo recuerdo Cuando te quitaba, la verdad El pegar con eso Interesante Se matarás Melo Hace bonito Ha visto A otro abajo, ¿verdad? Míralo Si hay uno Allá abajo Míralo de la puerta, ¿no? Mira Ah, era Era eso ¡Guau! ¡Di que sí, perro! Se ha lindo en mi españita Sorry, gente Ya se me ha pegado la canción Es lo que vemos ¡Bum! ¡Ah! ¡Fliccarro! Tú ponés ¡Brrrra! ¡Brrrra! Buena ahí ¡Guau! ¡Uy! ¡Joder! Luego el más fácil ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es más fácil que era Con ella de Farital Ha fallado Pero muy bueno, ¿eh? Una buena Rematación Ahí, bien He visto, ¿no? El tema de Farital Arriba Nos ve Agasamos abajo, ¿eh? Se ha visto Obviamente Me quede como piquear Muy bien, amigo 9 Tocca, tocca, tocca Toc, tocca Tocca, tocca Venga, ahí A tope Va volando la 6 Aquí sigue Mira Ah Volando A ver, piqueo ese segundo poco pocho Hostia, que susto me ha dado Digo, hostia, no vea, no, es buen edit, amigo, muy buen edit Nice, nice Esa, eh, haciéndola de maestría, rompiendo todo el tema del bar para que se pueda ver desde mucho más ángulo Ah, al final se lo ha hecho Esta es la ronda de antes, gente, de la smoke Smoke, we're the day ¿Qué es lo que está pasando? Demasiado lag What the fuck, hola Que guay, tío Gente, lo he dicho, tenéis abajo el enlace para el tema del torneo Dadle muchísimo apoyo al tweet, ¿vale? Porque, bueno, si en este caso tiene mucho apoyo todo esto Pues en otra temporada harán más, ¿vale? Así que, mi gente, lo he hecho un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós y compartís mucho el tweet Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!